Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a intentar a ver si me sale. Le van a decir cuál es. Ya sé. El 4. El 4 de tréboles. 4 de tréboles. 4 de tréboles. 4, 4, 4. El 4 de tréboles. Ok. Ese fue el primero. Más o menos de acá. Ok. Voy a ponerla aquí. La segunda. A ver. Piensa tal vez que es porque he levantado con la mano. Lo haría así. Lo voy a dejar en la mesa. 4 de corazones. 4 de corazones. Es el 4 de corazones. Antes de que lo levanten. Ojalá sea cierto. Ok. Este se va a decir 4 de corazones. Ok. 4 de corazones. Ok. Y la última. De lejos. Hola. El 7 de espadas. Las reinas me están diciendo que es el 7 de espadas. Y ojalá sea. Ok. El 7 de espadas. Ok. Ya. Ahora. La cosa importante es esto. Estoy desbarajado todo. Ok. Si le hago. Cojo una de estas reinas. Ok. Y hago, digamos. Cojo un pase. Esta vez la reina de espadas. Si cojo la reina de espadas. Y la golpeo 3 veces. Lo que pasa ahorita es. Que las cartas que habías puesto en la mesa. Ahora están en mi mano. Ahora tengo el 4. Tengo el otro 4 y el 7. Y obviamente. Si esas cartas están allí. En la mesa que debo tener. Las reinas. No las dos. Obviamente. La gente pide las reinas. Pero en realidad tengo 4 ases. Uy. Uy. Bravo. ¡No! 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 ¡Tengo que ir! ¡Bravo! ¡Gracias!